El polémico cantante Gerardo Ortiz no lanzará el video de su canción El M, que relata la historia del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho. De acuerdo con el actor Irineo Álvarez, que personifica al líder narcotraficante en el video, el lanzamiento se frenó por supuesta censura. Yo tenía mucha ilusión de llegar a un público más joven que sigue a Gerardo, que se sabe sus canciones, con que vieran y disfrutaran el corrido de El M, nada más me dijeron que estaba censurado. Me dijeron que incluso Gerardo estaba triste e impotente por la noticia, pero creo que él como artista es alguien que produce polémica y pues lo han censurado. Más este tipo de cantantes que andan en ciertos estados, declaró el histrión a un diario de circulación nacional, sin embargo, hace poco Gerardo Ortiz estrenó el video del corrido sobre el elguero Palma Salazar, líder del cártel de Sinaloa. Los narcorridos son frecuentes entre los intérpretes de música regional mexicana, pero la figura de Mencho ha generado gran polémica luego que el youtuber El Pirata de Culiacán fuera asesinado en un bar de Jalisco en diciembre pasado. A unos días de haber publicado un video en Youtube en el que retaba al también fundador del CJNG.